En el municipio de Cajibío se habían presentado confinamientos de la población del corregimiento de Ortega por tensiones y confrontaciones directas de comunidad con el Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central. Hecho que denunciábamos directamente a los organismos pertinentes. Y muy triste saber de que la reacción del Estado ha sido nula. Pero más triste que ayer cuando regresaba a su territorio desde la cabecera del municipio de Cajibío hacia el corregimiento de Ortega, fue retenido en el sector de Dinde. Presidente de Junta de Acción Comunal, Álvaro Javier Morales Flor, quien fue encontrado en horas de la noche asesinado. Y yo quiero decirle a la mesa directiva de la Comisión de Derechos Humanos que tras haber sido advertido el Estado en una alerta temprana lanzada el año anterior por la Defensoría del Pueblo, por haberse hecho denuncia de quien les habla directamente a los ministerios del interior de defensa, las comisiones humanitarias, hoy no tiene presencia de Estado este municipio. Y que se requiere que el Ministerio del Interior que preside el CIPRAT, que es la reacción rápida para las alertas tempranas de una información que ha hecho frente a las alertas tempranas. Que también la mesa directiva de la Comisión de Derechos Humanos convoque a la Procuraduría General de la Nación las alertas tempranas son vinculantes. No pueden los organismos, tras ser advertidos, dejar que asesinen la gente sin reacción ninguna. Esto no es simplemente de buenos deseos, de hablar de la vida, de hablar de la paz. Necesitamos esparcir el virus de la vida sobre las montañas del Cauca. Con el accionar social.